...entrar. Lo siento, corren tiempos peligrosos, ¿sabéis? Vamos a subir pronto. ¿Hay muchos vigilantes? Hemos tenido suerte de llegar. Hay un nido en ese edificio, cerca del avión estrellado. No me extraña haber tenido pesadillas hoy. ¿Quieres una pesadilla? ¡Pues te espera arriba! No tiene sentido ir solo con tres hombres. Para limpiar un nido hacen falta al menos dos pelotones. ¿Y ahora qué? ¿No os vais? Hay que reunir a los hombres. ¿Esperados a los chicos? Están en camino. Y que estaremos a esas muestras. ¿Más? Los fascistas se preparan para la guerra. ¿De qué están yendo? Antes de cada campaña se acusa a mucha gente del imperio de ser mutantes. ¿Por qué? Si te alistas, te reconocen como persona. Pero se persigue y cuelga a los que se consideran innecesarios. Así que estáis aquí. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Llevamos toda la vida en el imperio y ahora somos monstruos? Pasa constantemente. ¿Pero por qué nosotros? Siguen elevando los estándares. La última vez fueron nuestros vecinos. Ahora nosotros. Dentro de poco, el emperador tendrá la estación para él solo. ¿Y qué hacemos ahora? Hablaré con mi gente y te encontraré. Bienvenidos y descansar. ¿No comprendes que no podemos esperar eternamente? Por qué nosotrosに regresamos. Todas estas dos transmisiones. ¡Balas para el último crítico teatral con vida! ¡Balas para salvar vuestra alma! ¡Joder, veo que te gusta mi ingenioso cartel! Hay un sitio para todos en este metro. Asesinos, putas, tiranos, usureros, hasta campesinos. Todos son bienvenidos aquí. Incluso los actores malos. Vivo en el teatro donde respiramos el miasma del decadente Bolsoi. Esta estación está superpoblada con fantasmas de la ópera. Pero, ¿hay un hueco para el mejor crítico que ha tenido nuestro gran país? ¡Pues no! Digo la verdad. Y se me paga con insultos y pobreza. Sois una desgracia para el Bolsoi, digo yo. Y contestan, ahora el Bolsoi somos nosotros. Son inmunes a la crítica. Prefieren el dinero al arte. Y esas pobres almas viajan por todo el metro para ver al glorioso Bolsoi. Los toman por tontos. Dicen que el arte solo interesa a los ricos. Y aquí estamos. Pero, joven amigo, y luces de fiesta, rodeados de radiación. Muerte, decadencia y guerra infinita. Muerte y decadencia. Por eso necesitamos el teatro. Vida y un espectáculo para el cuerpo y el alma. Si no pierdan la unidad. ¿Cuándo has vuelto? ¿Cuándo? ¿Dónde está el virus? ¿Por qué no ha venido a la vida? ¿Es algo nuevo? No. ¿Cómo ve? Si estás con salsa de sedes. Katia, lo siento. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vitya no lo ha logrado. ¿Cómo? Estábamos volviendo. Apareció un demonio. Todos nos agachamos y disparamos al demonio hasta que huyó. Nadie fue herido. Pero Vitya no se levantaba. Su máscara se había roto como un ladrillo. ¿Y tú? ¿Lo dejaste morir ahí? No, Katia. Intentamos salvarlo. Pero ya era tarde. No. Vitya. Lo enterramos allí. En un buen sitio. Con piedras blancas en la truja. Sí. Eso. Algo que conozcamos. Vaya. Es un demonio. Da miedo. Un demonio. Un demonio. ¡No! ¡Mira cómo bate las manos! ¡Sí! ¡Ataca! No. Mi padre dice que las mate cuando levanta el vuelo. Y mi padre ha visto muchos. Es verdad, Rionisa. ¿Esto es un demonio? We get it. ¿Cuándo seremos pienso para mutantes? ¿Tienes bastante dinero para durar una semana? ¿Una semana? Igual dos días. Y luego se acabó. Esos tantos son de lo mejor contra cintineras. No hasta nunca. Al menos me lo he pasado bien. Con esto, tus enemigos sudarán. Dan la gota gorda. ¿Ya te rindes? Aún podríamos ser acechadores en vez de meros actantes. Mira, tengo dinero para... Los castillos no son nuevos. Así que están muy bien. Al mejor precio. Ni un arañazo. Cero óxido. Impacto garantizado. Cuchillos arrojadizos. Silenciosos y letales. Pescado fresco de Venecia. Pescado. Compra un seguro por tu bien. Protege a tus seres queridos. Granadas tan asequibles como potentes. No es famosa por su largo alcance. Pero su cadencia de fuego es destacable. Los cañones dobles son geniales de por sí. Pero puedes añadir dos más para obtener un auténtico cañón de mano. La Bastard se sobrecalienta horrores. Pero lo puede solucionar con un radiador. No destaca por su belleza. Pero puede utilizar munición militar. El revólver es preciso y tiene pegada. Los comandos lo utilizan a menudo. Esto proporciona respeto instantáneo. Un artículo muy respetable. Con un arma así, puedes protegerte a ti mismo y a otros. ¡Enhorabuena! ¡Munición y equipo a la venta! ¡Cambio de balas! ¡Balas y otro material! ¡Al mejor precio! ¡Palabra! ¡Pues feliz autodefensa! ¡Balas, balas! ¡Compro, cambio, vendo! ¡Setas! ¡Setas ricas! ¡No las encontrarán mejores! ¡Un buen material! ¡Lo mejor que encontrarás! ¡No lo sé! ¡Hemos prohibido! ¡Tal vez simplemente veo el rayo! ¡Este tipo puede probar que estoy aquí desde la mañana! ¡No es verdad! ¡Este tipo puede probar que estoy aquí desde la mañana! ¿Puedes meter donde hay que ir? ¡Bueno, Astio! ¡Me he preparado todo! ¡Todo! ¡Podemos ir a la plaza de la rueda! ¡No voy a presionarlo! ¡Nos dejarán ir por el reato! ¡Pero no vuelvas al menos en diez minutos cuando cambies de adivinio! ¡Ya no quedará! ¡Espera! ¡Tengo que pensarlo! ¡Cuero! ¡Partículos de cuero! ¡Diseños originales! ¡Y encerrados! ¡Hay otro turista ahí! ¡Y si no lo compras tú! ¡Él lo hará! ¿Lo han oído hoy? ¡Claro! ¡Pasadamente deseo de subir al escenario! Stanislavski, puedes ver el espectáculo si quieres. Te esperaré en los vestuarios. Maestro, si fueras tan amable, encantaría. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aplausos! El escenario del Bolsoi no ha presenciado nunca nada semejante Lo siento por los demás actores, pero sus intentos por impresionar a la audiencia se quedarán cortos tras semejante espectáculo Aunque tratarán de acercarse a nuestro inalcanzable nivel Por tanto, que continúe el espectáculo Este hombre no teme el peligro, desafía a la naturaleza y al dios de este nuevo mundo Y demuestra que la humanidad lo controla todo Una cálida bienvenida para Leonid Burry, nuestro domador de fieras con su... Terror de la ciudad ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¿Qué te he dicho? ¡Vale! ¡Monstruo estúpido! ¡Vale! 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 ¿Dónde estás? ¡Vuelve! ¡Vale! ¡Construo estúpido! ¡Vale! Otra dictadura impresionante de la inteligencia humana sobre los mutantes Y hablando de mutantes, hasta en nuestra estación se han oído rumores acerca de nuevas especies en la exposición ¡Oh! ¡Papel y Gordich! No eres una noche cerrada, invencibles, capaces de enloquecer a quien las ve. ¿Dónde has estado? Es que ya no te gustamos. Ya sabes, que os adoro. Pero he estado ocupado con el trabajo. Volveré pronto. Lo prometo. Los nuevos mutantes desaparecieron como el rocido de la mano. Y los sueños. Tienes el tubo. Úsalo. Brindemos por los héroes de la exposición. Porque su novio es un cutre, por eso. No, es responsable y no me gasta su dinero. Pues entonces, es que se te ya con él. Exaltar nuestra vena poética. Les traemos al genio de la música de cámara. El famoso acordeomista, Olya Posarni. Más aún. Pues, ¿qué está pasando? Mi corazón se le va a hacer. Otra vez. Un gran aplauso, por favor. De cualquier modo, deberíamos irnos. Pero aún podemos brindar por el hecho de seguir vivos, ¿no? Yo invito, ¿vale? Aquí tienes. Dos especiales. Son de la reserva. Han estado macerando medio año. ¡Aopa! ¡Fenomenal! ¡Bebamos, Artyom! Orocio, Prosa. ¡Qué suavidad, eh! Y este es un buen lugar, pero... El mejor ese lugar. He viajado por todo el metro y la gente dice todo tipo de chorradas acerca de la línea roja. Que es horrible, que no hay comida y nos disparamos entre camaradas por nada. Que no se puede contar un chiste sin que te arresten. Mira, tomemos otra. ¡Allá va, Artyom! Sí. Nuestra vida es un poco estricta. Un partido, un líder, una ideología... Pero tenemos orden y todo se comparte. Comida, medicina, combustible, refugio... No hay ricos, cierto, pero tampoco mendigos. Otro trajo. Por... La igualdad. ¡Vamos, acción! ¿Por dónde iba? Mira, las estaciones lezanas. Se comen los unos a los otros. Venden a sus hijos como esclavos. La edad de piedra. El hombre, como individuo, se vuelve una bestia. El orden es lo importante. Es la salvación. Puedes creer lo que quieras, pero yo soy rojo hasta la muerte. ¡Una por el orden! ¡Adelante, Artyom! ¡Venga, chin-chin! ¡Chin-chin! Amigo mío, así van las cosas. No te enfades, Artyom. Solo hago mi trabajo para proteger la línea roja. Y tú, bosquetero, estás en el lado incorrecto de la barricada. Soldados, llévense a este camarada. ¡Sí, comandante! ¡Sí, señor! Bienvenido, camarada comandante. Descanse, soldado. ¿Qué idiota fui? Me tragué el discursito sobre la amistad. El lema de los malditos mosqueteros. Tú, espera. Igualaré las cosas. Sin embargo, me pregunto por qué Pavel se tomó la molestia de atraparme. ¡Muévete! ¡Para! Estás sobreestitado. Artyom, te considero mi amigo. Pero como soldado, has de comprender que tenía que cumplir la orden de traerte aquí. Ahora estás arrestado, pero puede que no sea el final del trayecto. Durante veinte años, la línea roja ha trabajado... ¡Buen día, señor! ¡Buen día, señor! ¡Descansen! Está todo bien por aquí, ¿verdad? Sí, señor. El camarada Mosvin está aquí, inspeccionando las tropas. ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada comandante? Sí, señor. También está el camarada general. Es mi día de suerte. Todo va más rápido de lo que esperaba. Oye, Artyom, eres un populista. Por lo tanto, creerás en las coincidencias. Estás aquí porque te necesitan. Y tú tienes información. Así que te advierto que seas fácil. No te preocupes, yo te cubro. Porque somos, ¿qué? ¡Mosqueteros! Todos para uno, uno para todos. Pero para tus camaradas de la orden es todo para nosotros. Va a estallar una guerra y sobrevivirá y nos joderá el que controle ese búnker que encontrasteis. Pero nos hemos estado preparando. Y quiero que te unas a nosotros. El mundo perdido de la superficie. Mas no podemos lograr un sorteo en la humanidad convenciente. Hablo de esos restos de la seraraña imperialista global. Los capitalistas y los vatistas. Promotores de campo... Buen día, camarada general. Camarada Morozop. Empezaba a pensar que no habría sobrevivido a la misión. Me capturaron, camarada Corbett. Este comando me salvó. ¿Qué coincidencia? Lesnitsky, tú eres uno de los comandos espartanos. ¿Conoces a este hombre? Sí, señor. Se llama Artyom. Miller confía en él. Encontraron juntos el de seis. También he recibido menciones de honor desde que se alistó en la orden. Me alegra mucho conocerte, camarada Artyom. Creo que ambos tenemos algo que ofrecer. Lleva al camarada a la sala de negociaciones. 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 Joven, saltémonos los prolegómenos y vayamos directos al grano. Este mutante telépata, el famoso oscuro, tiene un valor científico extremo. Dime todo lo que sepas sobre él y te permitiré conservar la vida y el trabajo de comando, pero como espía y efectivo mío. Como los mosqueteros. Uno para todos y todos para... Secretario general camarada Moxfield. Corbuth, dame un momento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Otro enemigo de la revolución? Perfecto. Como ya has observado, Lenia debe comenzar a mejorar sus... habilidades sociales. De hecho, estábamos... Fuera los sueros de la verdad. Os enseñaré un sistema tradicional del ejército rojo. Más rápido y efectivo. Capullo. Confiésalo todo. Cuenta lo que sepas del D6. Toma, jódete. ¿Nada aún? Toma, compu... ¡Hablo, te frío, los huevos, cerdo! Contraseñas, nombres en clave, protocolos. ¿Qué haces, papá? Esto se llama interrogatorio, Lenia. Interrogatorio. El trabajo habitual. ¿Nunca lo has hecho con muñecos? ¡No! Pedazo de mierda. ¡No hay poder sin sangre! Lo hay. Tu hermano gobernó en paz. Y aún le quieren. ¡Vuelve! ¡Me cago en todo! ¡No me cero! Vale. Usa tus drogas. Golpéalo. Haz lo que sea para sacárselo todo. Y pégale un tiro. Luego ven a mi oficina. Hay que hablar. ¡Vuelve aquí! Puede que sea... Estoy de acuerdo con Leonie. La brutalidad es un camino tortuoso. Creo en la ciencia. Una inyección y nos lo contarás todo. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! El suero tardará un momento. Hemos enviado un paquete al D6 para, digamos, pruebas de combate. Quiero que vayas a Venecia y te ocupes de los que hicieron la entrega. No habrá pago en efectivo. ¿Me entiendes? Totalmente, señor. ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado a la criatura. Los detalles están en este sobre. Recogerás al animal después de ir a Venecia. No me decepciones esta vez. No lo haré, camarada general. No me decepciones. Que te jodan, Corbuth. Que jodan a mi padre y a Mozorov y a la revolución y a mi futuro. Prefiero un tiro a acabar como mi padre que mató a su propio hermano. Escucha, si sales de aquí, solo... bueno, vive. ¡Eh! ¡Métete ahí! ¡Es el camino a la libertad! Créeme, lo sé. Me pasé toda la infancia escondiéndome de mi padre en esos respiraderos. Bueno, buena suerte. Por fin. Siéntate, corte. Hablemos. ¿De las negociaciones en la polis? ¿Ya lo sabes, entonces? No en vano, soy el jefe de inteligencia. ¿Y por qué dejaste que se filtrara la información? Malditos refugiados. La polis, Hansa. Hasta los putos fascistas conocen nuestros planes. Las ratas serán exterminadas. La guerra es inevitable de todos modos. ¿Inevitable? Lo dudo, igual que el polis buró. Un hombre con dudas tiene miedo. ¿Cómo osas? ¡Eres el jefe de seguridad del estado y respondes ante mí! Sí, pero estamos a un paso de lograr un metro rojo unificado y no tienes derecho a desbaratar los planes. ¿Que no tengo derecho? Yo... Moxvin, cuando me pediste que me encargara de tu hermano mayor, cuando aún era secretario general, te ayudé. Y tras su trágica muerte, respaldé tu guardada. Así que te sugiero que me hagas caso. Es... ¡Inaceptable! Es muy sencillo, camarada Moxvin. Estamos todos juntos, brazos unidos contra el viento, o va cada uno por su lado. Pero, Corbott, ¿vale la pena el metro por toda la sangre que vamos a derramar? Tengo un modo de lograrlo, sin derramar sangre. Dices que sin sangre. Vale. Venga, quiero ver ese truco. Yo me encargo del polígulo. Gilipollas. Un día de estos. Un ataque frontal no sirve. Pero si vamos bajo tierra en la iglesia, avanzamos por las catacumbas y atacamos por detrás, deberíamos encontrar poca o ninguna resistencia. Y luego solo habrá que hacer un barrido. ¡Atención! ¡Taparada general! ¿Soldados? Se les encomienda una importante misión. Cada grupo tiene su tarea y solo se os ha contado lo que necesitáis saber para completarla. Recordad que esta operación es secreta y que el enemigo no os debe atrapar vivos. Espero que se me entienda. ¿Preguntas? Podemos usar la radio tras capturar el objetivo asignado. Solo en caso de emergencia y en una frecuencia cifrada. Si nos enfrentamos a contraataques enemigos potentes, aguantamos o nos retiramos. ¡Resistís! De todos modos, no se prevé que el enemigo contraataque con eficacia. Camarada general, se nos ha proporcionado un estandarte con el resto del material, pero nos han hecho eliminar toda marca. No dejaremos huella de la operación. Solo de la victoria. Y al recibir la señal, colocaréis los estandartes sobre los objetivos capturados. ¿Más preguntas? No, camarada general. Pues buena suerte. ¡Para servir a la bandera roja! Ahora estoy en auténticas catacumbas infestadas de arañas. El secretario general, Moskvin, no se parece nada a la araña jefe. Honor que pertenece claramente al general Corbott. Me encantaría saber qué piensa. ¿Qué le trajo Lesnitsky desde el D6? ¿Qué destruiría a los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas, no respuestas. Solo hay una cosa clara. Pavel tiene información sobre el oscuro, lo que lo convierte en mi blanco actual.